Dicen que las buenas acciones también generan más buenas acciones. Así le ha pasado a Belarmino Parra, quien se ha hecho conocido por su acto de devolver un bolso que contenía 27 millones de pesos en su interior. Este acto de honradez ha llevado a muchas pymes y grandes empresas a querer reconocer su actuar, ofreciéndole distintos agradecimientos. Vimos que él tiene un pequeño, así que ayer nos contactó la mamá y como librería, obviamente, y como estamos en plena temporada escolar y sabemos que son tiempos difíciles para las familias y dentro de lo que podemos les vamos a colaborar con la lista escolar completa de este pequeño. Tenemos un audífono gamer, un teclado, tenemos un micrófono, tenemos una alfombra que se retroilumina, soportes para play y un mouse gamer. La verdad que es un pequeño granito de arena, no es algo tan grande, pero sí nos sentimos parte de esto y queremos que sin duda alguna el niño pueda sentir también ese cariño de parte de la gente que valoramos significativamente lo que hizo su padre. Quisimos unirnos a esta tremenda campaña que están haciendo distintos emprendedores magallánicos y muchísimas empresas. Nos unimos a ellos celebrando la honestidad, algo que nos caracteriza como magallánicos, así que hemos hecho el día de hoy un pequeño aporte para que este querido magallánico y honesto junto a su familia celebren aquí en Zona Franca. Igualmente, él y sus compañeros fueron reconocidos esta jornada por el alcalde de Punta Arenas, instancia donde justificó su decisión como una lección para sus hijos. Nosotros somos un tremendo equipo y no, bien, encontrar tanto plata y entregarla fue realmente lo correcto. Para dejarle igual el orgullo de mi familia igual, enseñarle a mi hijo lo que es realmente la humildad, la honradez y que habla todo, hagan lo mismo. Súper feliz por el gesto y sabemos la honradez que él está enseñando a nuestros hijos y los valores y todo eso, lo que conlleva. Los ofrecimientos de regalos no han parado de llegar para él y su familia, quienes agradecen los gestos por el actuar honesto y desinteresado de Belarmino.